desde el comienzo del canal del excelentísimo capitán milanesa allá por el lejano 2020 me fueron pidiendo que realice un vídeo sobre ocupas la verdad es que yo la tenía vista muy por arriba cuando se estrenó era una milanesa infante y no me terminó de atrapar del todo quizás no contaba con el discernimiento suficiente como para entender la trama o el desarrollo de los personajes claramente no era una serie dirigida a un público tan infantil ahora que la pude volver a ver reconozco que es sencillamente extraordinaria y es por eso que yo el excelentísimo capitán milanesa les traigo estas 52 curiosidades sobre ocupas también les aviso que el mismo va a estar repleto de spoilers allá vamos ocupas un producto producido nada más y nada menos que por marcelo tiene él tenía una deuda con el confer y no parecía tener muchas ganas de saldar la por lo cual darío lo pérfido se comunicó con el cabezón para darle dos opciones pagar la deuda o producir dos programas para la televisión pública en ese entonces llamado canal 7 y tiene y fue por la segunda opción uno de los programas claro fue ocupas el otro fue todo por dos pesos ocupas se estrenó el 18 de octubre del año 2000 su primer episodio los 5 mandamientos midió 3.5 puntos de rating nada mal teniendo en cuenta que no era común que la gente se enganchara con ficciones de canal 7 para sorpresa de muchos su último capítulo alcanzó 6.7 puntos de rating casi el doble la casa como la conocemos no es tal es que para las escenas en exteriores se usaba el frente de un edificio en pasaje del carmen al 700 y para las escenas del interior se filmó en un cacerón gigantesco ubicado en san fernando la casa de ocupas o mejor dicho la parte de la fachada está en venta el dueño pide cerca de un millón y medio de dólares por su ubicación privilegiada y sus considerables dimensiones sabías que este tipo que está con el gordo de la sandía estuvo muy cerca de interpretar al pollo ellos dos eran paseadores de perros que trabajaban en una plaza frente a la casa de bruno estañaro al director se le ocurrió que podía llegar a servir para la serie y fue a encararlo para que haga una prueba si bien no quedó les dio una participación en un episodio rodrigo de la serna fue el único de los cuatro protagonistas en tener experiencia frente a una cámara de televisión había aparecido en la versión live action de ciber 6 entre otros programas con todo respeto se lo digo señor pero nosotros los muchachos tenemos que estar bien alimentados en todo caso hagan huelga tengo que ayudarlo como jose como jose acá andas un papito acá estás un papito que quiere hablar con usted que quiere el viejo denso este por favor la serie fue reestrenada por netflix el 20 de julio del 2021 curiosamente en el día del amigo para poder transmitirse por netflix la serie tuvo que ser remasterizada en full hd proceso que lleva un largo tiempo estañaro el director dijo que la primera charla que tuvo con la gente de netflix fue cuatro años antes de que se pueda llevar a cabo el reestreno el proceso fue tan largo que fueron apareciendo herramientas de mejoramiento de la calidad de imagen conforme iban trabajando en la misma otro de los problemas que tuvo ocupas para llegar al streaming fue su música es que se hacía imposible pagar los derechos de algunas canciones incluidas en la transmisión original como canciones de los beatles por ejemplo la solución entonces fue intentar replicar ese estilo con nuevo material y esta ardua tarea fue asignada a santiago barrio nuevo de él mató a un policía motorizado santiago se declaró fan de la serie y consideró que haber participado con su música en ocupas fue la mejor experiencia de su vida Jean-Pierre Noé fue uno de los que inicialmente eligieron la música de ocupas si bien mucha de la música internacional se sustituyó para evitar gastar millones de dólares en derechos de autor había temas que tenían importancia argumental y no podían ser reemplazadas como el caso de my girl de los rolling stones que suena en la escena final de la serie el reno 4 en el que se apoya walter en el capítulo 3 es el mismo que usan el pollo y el negro pablo para ir a robar más adelante bruno estagnaro un tiempo antes de comenzar el rodaje de la serie mandó a los cuatro actores principales a pedir monedas en la calle para que se conozcan se curtan y se empapen de situaciones que puedan enriquecer a sus interpretaciones también se les recomendó a los cuatro protagonistas pasar algunas noches en el caserón donde se firmaría la serie como consecuencia los cuatro se llenaron de picaduras de pulgas dante mastropierro quien interpretó al negro pablo en la serie llegó a la ficción un poco de casualidad es que un miembro de la producción de una película le pidió permiso para filmar en un local que estaba a su cuidado cuando él vio las cámaras las luces y los micrófonos no lo pensó dos veces encargo al productor y le dijo que quería actuar un tiempo después lo contactaron para un casting y él se presentó sin tener mucha idea de lo que era le pidieron que improvise una escena en la que tenían que maltratar a otra persona su performance fue tan buena que el actor que lo secundaba y hasta el mismo estagnaro se asustaron por pensar que los maltratos eran en serio es que dante por sus experiencias conocía bien los códigos del personaje que le estaban pidiendo que interprete franco tirri quien personifica al chiqui es hijo de un reconocido crítico néstor tirri y hermano de rómulo tirri más conocido por ustedes quizás como nino dolce franco además de actor es director y guionista hace un tiempo realizó un cortometraje llamado psiquiatra último modelo que pueden ver en youtube y del que le dejo el link en la descripción en el mismo participa en su hermano nino dolce y ariel staltari quien interpreta a walter en ocupas te pago a directo al agua ya te aviso si lo tocas te revienta walter es un rolinga que ama los animales y que trabaja paseando perros sin embargo ariel staltari actor que lo personifica les tenía fobia a esos animales tuvo que hacer un gran esfuerzo por ocultárselo a la producción por temor a que lo cambien por otro actor con el correr de los capítulos pudo superar ese temor hasta llegó a tener un perro propio un siberiano al que le puso de nombre severino el perro severino en realidad se llamaba stumpy y pasó a ser uno más del equipo no se peleaba con otros perros respetaba los tiempos del rodaje y lo más importante no miraba a la gente de la producción detrás de cámaras a la hora de filmar el perro actor también tuvo una participación estelar en la novela costumbrista los roldan diego alonso y rodrigo de la serna volvieron a trabajar juntos en la película crónica de una fuga de israel caetano en 1999 ariel staltari fue diagnosticado con leucemia linfoblástica aguda y tuvo que realizar un tratamiento que le demandó más de medio año de internación ininterrumpida al poco tiempo todavía en recuperación recibió la chance de tomar el rol de walter ariel no le avisaba a nadie pero tenía sus sesiones de quimioterapia y de ahí se iba al set de filmación la serie contó con muchas escenas filmadas en locaciones reconocibles para los espectadores muchas de esas tomas fueron filmadas con un estilo de cámara oculta esto se evidencia más que nada en el viaje en tren a quilmes donde podemos ver a muchas personas confundidas mirando a cámara sin saber qué estaba pasando el vendedor ambulante que le dejan los alfajores al chiqui en 80 centavos no era un actor sino un vendedor ambulante real que no se había dado cuenta de la cámara que lo filmaba ahora lo que yo me pregunto es habrá visto la serie este vendedor es un misterio muy misterioso en la escena en la que el chiqui intenta separar a ricardo del patovica del boliche de quilmes se puede ver como franco tirri se cae en serio y queda despatarrado ahí si prestamos atención podemos notar que uno de los actores que representa a uno de los patovas se tienta al ver como cae su colega la icónica escena del baile de walter en el doque fue bastante improvisada mientras él decía su diálogo estañero le gritó que se ponga a bailar incluso se puede notar como se tienta ariel ya que él mismo contó que la producción le cantaba detrás de cámaras para la escena en la que ricardo va a buscar al negro pablo para vengarse el que filmaba el plano de dante era el mismo estañero quien no podía mantener el pulso correctamente a causa de la risa que le generaban las improvisaciones de dante en sus diálogos soy el vecino de acá a la vuelta yo yo soy peralta mayor gusto que tal amigos augusto brites quien personifica peralta no es paraguayo sino argentino su tonada fue completamente actuada jorge cesán quien interpreta al peligroso miguel originalmente iba a ponerle el cuerpo al personaje del pollo sin embargo tanto jorge como bruno estañero notaron que su interpretación sería muy similar a la que ya había hecho con el personaje de pablo en pisa birra y paso largometraje dirigido por estañero dos años antes de realizar ocupas a pesar de la calidad técnica de la serie no se contó con un gran presupuesto la actriz ana celentano contó que cuando llegó el primer día de rodaje buscaba el motorjón para cambiarse y maquillarse sin embargo los productores la miraron sorprendidos y le dijeron que tenía que cambiarse en una camioneta y que no tenían maquillador la señora que se ríe grotescamente de ricardo en la escena del mascapito era representada por la actriz carmen renar mollano quien esconde una historia de vida sorprendente era una destacada arquitecta olíglota académica y docente universitaria ariel estaltari y rodrigo de la serna volvieron a actuar juntos en la serie el puntero una de las chicas que aparecen en el fogón en la costa de quilmes es Jacqueline de Sive, a quien quizás reconozcas de los sketches de Capuzotto y sus videos quizás sea mi imaginación pero me da la sensación de que Damián Cifrón homenajea a Ricardo en Hermanos y Detectives para esta escena, por el ruido del vidrio roto varios vecinos que no estaban al tanto de que todo era producto de una filmación llamaron a la policía quienes se presentaron para detener a los protagonistas tardaron un buen rato para aclarar la situación el restaurante donde trabajó el chiqui existe y queda en microcentro más precisamente en la esquina de Montevideo y Sarmiento si se fijan bien, esta escena fue espejada en postproducción se notan los carteles que se pueden leer de fondo y en el pelo de Ricardo esta decisión fue tomada a la hora de editar ya que en la toma anterior mostraban a los personajes caminando de izquierda a derecha y no iba a tener relación si aparecían en el siguiente plano yendo al revés la icónica campera verde del pollo no salió del departamento de vestuario sino que la trajo el mismo Diego Alonso de su propio ropero hoy en día, más de uno intenta currar vendiendo camperas iguales o similares a precios extremadamente elevados el último capítulo se filmó en una jornada que duró 25 horas es decir, más de un día completo de filmación para filmar en Dock Sud más tranquilos la producción prefirió pagarle a la gente del barrio por protección en lugar de pedir presencia policial no se sabe a ciencia cierta pero hay muchos que sospechan que Día de Entrenamiento tiene una escena muy similar a la del Máscapito si bien son historias diferentes la esencia es idéntica tanto Rodrigo de la Serna como Ethan Hawke representan a la perfección la incomodidad y el temor que los personajes intentan ocultar Estaniaro, el director de Ocupas dijo al respecto mucha gente me mencionó que en Día de Entrenamiento hay una escena análoga a la del Máscapito es como que uno está más habituado que nosotros le robemos a los yankees y cuesta pensar a la inversa sin embargo, quizás sea más común de lo que pensamos Bruno basta ver el video que hice de superhéroes argentinos en el que hablamos del robo hermoso que hizo James Cameron de la historieta argentina Cyber 6 para crear la serie Dark Angel si quieren saber más no duden en ver el video que les dejo acá el negro Pablo es uno de los personajes más malvados de la cultura popular argentina pero por suerte el actor que lo interpreta Dante Mastropierro es todo lo contrario ya que tiene un comedor comunitario al que acuden cientos de personas buscando un plato caliente para comer Sergio Pudeley actor que interpreta al Mulo está encarando un proyecto llamado El Doque una suerte de spin-off de Ocupas contado desde el lado de los antagonistas en el mismo participan el mismo Sergio Dante Mastropierro y otros actores de renombre si bien todavía el ambicioso proyecto está en preproducción pinta interesante si querés ver una muestra podés ver el capítulo 0 que es una especie de ejercicio que hizo Sergio para probar el potencial de lo que va a ser esta serie que sin dudas va a dar que hablar y ya que hablamos de Sergio Pudeley creo que tiene algo que decir bueno, soy Sergio Pudeley algunos me reconocerán por por el guacho hijo de p*** asesino de Ocupas acá vas a tener que poner el p*** porque si no el señor YouTube te va a cagar a peor si te va a borrar el video miren el color baro guachos anécdota de casting estamos en el casting está Bruno Nostañaro y en el casting me dice vos vas a ser el más p*** de la serie vas a ser el más p*** de la serie lo cual hay muchos personajes que te van a querer pasar por arriba y nadie te pasa por arriba porque el p*** se la aguanta y yo bueno yo era un poco eso yo tenía 19 años cuando filmamos Ocupas y yo me la reaguantaba me paraba de mano me paraba de mano al toque no me cabía una es más esta es otra anécdota pero no la contaré casi me cago a paños a palos perdón con todo el elenco menos con Dante con el hermano con la niña Staltari ahí nos apuramos también con Diego Alonso bueno Rodrigo de la Serna me p*** también porque le pegué un par de en la cena del Macapito le pegué fuerte y me p*** un poco pero le digo bueno perdóname que se yo estaba un poco cebado bueno el tema que en el casting en el casting che soy un cachivache este video pero estoy a full boludo perdón perdón mis capos el tema que que en el casting me dice eso que mi personaje se la aguantaba entonces va a venir alguien a pegar merca y va a querer hablar con el negro Pablo y bajo ninguna circunstancia puede pasar viene Jorge Cezana que hizo el personaje de Miguel la rompió compra lo que tenía que comprar y me dice está el negro Pablo no no está y se asoma ahí y lo ve y se está allá en el fondo si pero no está no quiero hablar con nadie dejame pasar pibe no que no sé que no sé cuánto dejame pasar guacho dale se pone como un poco más picante pero dejame pasar guacho me dice me mete un empujón no me terminó de empujar que le pegué otro empujón más grande y ahí se me viene y lo agarré nos cogoteamos y nos fui para el piso de una y empezamos a quedarnos a piña con Jorge Cezana a todo esto estaba Bruno Stañaro Matías Stañaro y Federico Najovic se cagaban de risa y nosotros ahí revolcándonos en el piso había todo como un decorado un telón y del otro lado como una escenografía teatral algo de eso lo arrancamos al telón a la mierda y un quilombo armamos ahí con Jorge entonces bueno nos cagamos a piñadas un rato y a los poquitos días me llaman que era el pibe del doque por haber hecho flor de quilombo será qué sé yo en fin y después la otra pregunta que me hiciste era era por qué maté a Chiqui porque estaba en el guión hijos de p*** dejen de dejen de meterme esa muerte a mí yo era un pendejo y no sabía lo que hacía es más era para esa bala era para para Ricardo y bueno se cruzó para que se cruzan si saben cómo me pongo yo estaba a los corchazos limpios y la ligó el pobre Chiqui gracias a eso gracias a eso me reputearon no sé cuántos años no sé bueno talidad me putean porque ahora aparte que se le ocupa hacer Netflix pero me reputean por muchos años y me siguen puteando y me acusan de haber matado a Severino muchachos yo no fui yo no maté al perrito qué jopo de mierda tenía al final el mulo era un pelotudo miren el jopo que tenía sigan al doque sigan a el doque que se viene groso eso y para arreglar mi cagada Capital Milanesa era el canal de este cara de verga y este cara de verga donde salió para el momento de la despedida del Chiqui una lluvia tiñó la escena de Mística dándole un dramatismo extra al final es difícil creerlo pero esa lluvia fue real completamente casual y le brindó a la serie una cuota de nostalgia gris al final del recorrido de los personajes que aprendimos a amar estén atentos me gustaría que presten atención ya que en esta escena del primer capítulo no hay uno sino dos colados que no deberían haber estado ahí va de vuelta son Jorge Cezanne y Franco Tirri más conocidos como Miguel y el Chiqui hay una explicación para esta aparición es que Jorge era utilero de la producción y Franco ayudaba en las planillas si te digo que Ariel Staltari y Jorge Cezanne fueron linternas verdes ¿me creerías? bueno más o menos para la serie Nafta Super los dos actores representan a los amigos del Faisán encarnado por Darío Lopilato quien vendría a ser el homónimo del portador del anillo de DC en el conurbano bonaerense es que en esa historia se presenta la premisa de qué es lo que pasaría si la Liga de la Justicia se situara en Argentina en vez de Estados Unidos si quieren que haga un video sobre esta serie tan increíble para hablar de las versiones argentas de cada superhéroe y villano de DC no duden en dejarlo en los comentarios esta canción que canta Ricardo fue compuesta por el director Bruno Estañaro y hace poco fue representada por Santiago Motorizado de hecho es la canción que suena para el tráiler de Ocupas que armaron en Netflix Marcelo Tinelli al ver el producto que tenía entre sus manos intentó convencer a Estañaro de que haga una secuela de Ocupas pero este lo rechazó ya que varios personajes principales acaban muertos al final de la temporada y creía que era una falta de respeto hacia ellos forzar así la historia para el episodio piloto los cinco mandamientos la producción filmó durante ocho días y llegaron a tener más de 16 horas de material que tuvieron que comprimir en este episodio de 40 minutos Ariel Staltari volvió a trabajar junto a Bruno Estañaro delante de cámaras y también detrás de ellas es que tiene un papel en la serie un gallo para Esculapio donde también aportó su calidad desde el guión Ariel Staltari y Bruno Estañaro además están escribiendo y preparando la serie y me pongo de pie para decirlo El Eternauta va a ser producida por Netflix y se sabe extremadamente poco del proyecto lo que puedo decir yo su excelentísimo capitán es que si no es Cifrón el que dirija la serie de El Eternauta es más que correcto que la dirija el creador de Ocupas y bueno qué puedo decir que no se haya dicho ya sobre esta serie en una época en donde lo que estaba de moda eran las novelas con temática de comedia costumbrista que idealizaban a la pobreza Ocupas llegó para redefinir el lenguaje televisivo a la hora de mostrar una realidad que se vivía en esos tiempos dándole visibilidad a una parte de la sociedad que la misma sociedad trataba de tapar es que Ocupas fue en muchos sentidos una muestra de la tragedia que estaba por ocurrir en nuestro país y si bien fueron apareciendo productos que asimilaron sus formas podemos decir que Ocupas se convirtió en la más recordada de todas ellas no solo por ser la piedra angular sino por su esencia es que a diferencia del marginal o el puntero que trata temas por así decirlo marginales envueltos en tramas oscuras Ocupas es sencillamente una historia de amistad dentro de ese contexto marginal creo que esta serie tiene más en común con Stand by Me que con el marginal por ejemplo comparten el mismo desarrollo en cuanto a los personajes y se puede ser partícipe del amor que hay entre ellos conforme van evolucionando y van enfrentando diferentes adversidades me recuerda también a otras películas que abordan este tipo de temática como los inútiles de Fellini o American Graffiti de George Lucas todas ellas tienen en común el abordaje a la amistad y el crecimiento si te gusta la idea de que haga un análisis más exhaustivo y largo sobre esta serie hermosa no dudes en pedírmela en los comentarios y ya que estamos si te gustan las milanesas con papas fritas y te gustó este top te pido que le des like que lo compartas que te suscribas y que actives la campanita cada interacción que tenés con mis videos me ayudan muchísimo para seguir creciendo y no olvides seguirme en Instagram ahí vamos a estar más al corriente de todo lo que se viene sin nada más que agregar se despide de todos ustedes el excelentísimo Capitán Milanesa Capitán Milanesa Capitán Milanesa Capitán Milanesa Capitán Milanesa